Todavía nos queda un poco más de preparación y bueno enfocado en lo que todos los días ir mejorando y seguir pensando en lo que es la defensa. Nosotros sabemos que en un momento la pelota iba a entrar, venimos con cambios diferentes de balones, en lo que fue la gira y tal, en los juegos panamericanos jugamos con un tipo de balón, luego en Italia jugamos con otro, y ahora estamos jugando con el balón del mundial y día a día con las prácticas vamos a ir mejorando con el tiro. Nuestra defensa es la fortaleza, todos los días venimos trabajando en defensa, el scouting que están haciendo los asistentes ha sido fundamental y bueno seguimos mejorando, seguimos mejorando, nosotros sabemos que la clave de nosotros es la defensa y correr a la cancha. Muchas cosas que vamos a ir mejorando día a día, siempre nos miran los videos donde cometemos errores, pero día a día vamos a ir mejorando, hay muchos detalles que esperamos seguir mejorando para fortalecernos la clase mundial, pero bueno, mientras tanto hay que disfrutar de esta victoria. El partido es bastante significativo para uno de nosotros, ya que en nuestro país nunca habíamos ganado, ni siquiera enganchoso a un equipo europeo, de verdad que venimos trabajando bastante duro, sabemos que aún no hemos hecho nada, tenemos todavía mucho trabajo por delante, los partidos más importantes serán a partir del día 31, por ahora seguimos preparándonos, seguimos jugando juntos, seguimos corrigiendo y tratando de mejorar cada día, cada detalle y nada, estamos muy positivos en lo que podemos hacer dentro de la cancha. Fue un juego muy peleado, como pudiste verlo desde el principio a fin, porque es un gran equipo, juega muy físico, juega muy rápido, son muy altos los jugadores internos, pero nada, pienso que hicimos el trabajo de equipo como siempre lo hacemos, confiamos los unos a los otros, trabajamos duro en defensa, lo dejamos en menos de 70 puntos y nada, esa fue la clave de equipo y trabajar duro en defensa como lo hemos venido haciendo. Aparte del juego, tenemos confianza en nosotros, sabíamos que era cuestión de ritmo, seguimos jugando con mucha confianza, obviamente hay días que caen los tiros, otros días no tanto, pero pienso que la clave de nosotros es nuestra defensa, no dependemos de, no solo dependemos del porcentaje que podamos tener en ofensiva, sino de que tan duro trabajemos en defensa, seguimos positivos, seguimos mejorando y seguimos adelante. Gracias. Gracias. Gracias.